Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. El día de hoy vamos a leer este cuento hermosísimo que se llama El Libro del Osito y lo escribe Anthony Brown. Acompáñame. El Libro del Osito por Anthony Brown. Oso salió a caminar. Hola, gorila. Yo sé que necesitas. Hola, cocodrilo. Esto te tendrá tranquilo. Hola, león. Aquí hay algo especial para ti. ¿Qué es esto? Hola, elefante. Este se encargará de ti. Hola, pared. Adiós a todos. Fin del cuento. Es muy breve y espero que te haya gustado tanto como a mí y nos vemos muy pronto por acá con más cuentos. Hasta luego.